Para nosotros estar en Córdoba tiene significados muy especiales. Es la tierra de la reforma universitaria y nosotros nacimos en una universidad pública, así que estar en Córdoba nos provoca un especial entusiasmo. Y hemos preparado en todas las ediciones una serie de muestras muy importantes. Este espacio, el Museo Carafa, nos invita casi naturalmente a hacer un ejercicio con la propia colección. Este ejercicio de integrar la colección y pensar con ella y con el arte contemporáneo es lo que se va a ver en estas salas, donde se ve la relación entre las acciones humanas y la naturaleza. Súper contentos, súper alegres. Ya lo habíamos tenido bien al sur y había sido una de las experiencias más lindas en artes visuales que hubo en Córdoba. No me quedo corto. Y bueno, volverlos a tener para nosotros fue una alegría enorme. Le queda la sonrisa y el amor que tiene por las artes y por la actividad en el espacio que uno tanto quiere. El Museo Dionisis es el único museo del país dedicado íntegramente a la fotografía. Y nunca bajó el tema en el interés de la gente por el medio ambiente. Es un tema que los artistas trabajan mucho, se lo toman como cosa propia, digamos. Y creo que es un gran aporte, creo que es un gran acierto de la tercera edición de la Bienal con este tema. Lo interesante que va a tener esta muestra es que como pone en diálogo, obra patrimonial, te diría moderna, con obra contemporánea, mi expectativa es que la gente diga, che, ¿y esto qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Que se llene de preguntas, que empiece a investigar, que se vaya con la expectativa. Y la obra de arte te tiene que dejar con esa expectativa, un poco de reflexión, de pensar. Y creo que en esta muestra vos ocurrirás. ¡Gracias!